Yeah, 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 hey En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunes Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vea lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito una más, se te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejaste de asumir Y de una despecha me zumbes Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil, escuchas RBD Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared Mami, tú eres élite, no te me límites Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' la escondite, no te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo, sube lo más seguido Me paso jankando a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Ma' y nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre les digo lo mismo Quiere chingar, pero no quiere na' fijo Ey, pero en confianza me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que todo el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco Eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato subiera una foto Que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita Tú eres bebesota Friquito una más Se te nota Le gustan los tríos Cuando está en la nota Si el novio no sirve De una lo bota Ey, wow Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejaste de asumir Y de una despecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Uf Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil Escuchas R.B.D. Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Mami, tú eres élite No teme límite Déjame hacerte lo que amerite Y te levite Dale pa' la escondite No teme arite Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso jangeando A ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera Nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees que a todas Siempre le digo lo mismo Quiere chingar Pero no quiere nada fijo Ey Pero en concreta me confiesa Dice que nadie le interesa